Buenas noches, les saluda Cindy Regidor, gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika, que ya tiene más de 338 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias y la prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 160 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el pasado 7 de noviembre, en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención y sin el reconocimiento de la mayoría de países de América y Europa para finalmente autoproclamarse como presidente por cinco años más. Continuamos exigiendo que se reestablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta noche hablaremos sobre el fracaso de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en las gestiones diplomáticas que le encomendaron los países miembro en la más reciente resolución sobre la situación de Nicaragua. Este mediodía, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, informó ante el Consejo Permanente que fallaron los intentos de hablar con el régimen de Daniel Ortega, ya que este no respondió a ninguno de los mensajes enviados a distintos niveles y en distintos canales para que permitiera el arribo de una misión diplomática de alto nivel de este organismo regional y negociar la realización de nuevas elecciones en Nicaragua con transparencia y observación creíble. Conversaremos con el analista para Centroamérica de Crisis Group, Tiziano Breda, sobre las opciones que le restan a la OEA ante la postura del régimen de Daniel Ortega, quien se autoproclamó de forma ilegítima para cinco años más en el poder el pasado 10 de enero. Conoceremos la historia de Erasmo Aragón, un joven de Nandaime, Granada, que emigró recientemente hacia Estados Unidos huyendo de la represión y la falta de oportunidades en Nicaragua. Erasmo decidió compartir en internet su testimonio sobre el viaje y nos amplía sobre los peligros y dificultades del viaje irregular hasta el país del norte. Además, tendremos un reportaje especial sobre la migración de misquitos nicaragüenses hacia Costa Rica tras el paso de los huracanes Iota y Eta en noviembre de 2020, que afectó duramente a las comunidades indígenas de la costa caribe norte y destruyó varias de ellas por completo. Entrevistaremos al periodista argentino de investigación Daniel Santoro sobre el reclamo de Argentina al régimen de Daniel Ortega por haber invitado a su investidura a Nicaragua a Moser Renzai, funcionario iraní, señalado como autor intelectual de un atentado terrorista en Argentina y circulado por la Interpol. Este miércoles, Argentina también expresó su condena en la sesión del Consejo Permanente de la OEA con el respaldo de otros 18 países. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. El régimen de Daniel Ortega no brindó ninguna respuesta formal a los pedidos y gestiones de parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para permitir el arribo de una delegación de alto nivel del organismo regional para negociar la realización de nuevas elecciones en Nicaragua con transparencia y observación creíble. Las gestiones de Almagro forman parte de una resolución del Consejo Permanente aprobada el 8 de diciembre de 2021, en la que también se pidió la liberación inmediata de los presos políticos. En la presentación de su informe este miércoles 19 de enero, Almagro enfatizó que de parte de Nicaragua no hubo ninguna respuesta de rechazo a las gestiones, sino que el gobierno no atendió las solicitudes para discutir lo establecido en la resolución del 8 de diciembre. Definitivamente, de las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión de buenos oficios de alto nivel, tal como solicitado por el Consejo Permanente en su resolución de diciembre pasado. Es decir, no se ha recibido respuesta formal al respecto. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos condenó la presencia del vicepresidente de Asuntos Económicos de la República de Irán, Mohsen Rezai, en la toma de posesión de Daniel Ortega el 10 de enero. La mayoría de países de la OEA apoyó una declaración de Argentina que expresó su rechazo a la presencia de Rezai en Nicaragua, cuando existe una alerta roja sobre él de parte de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Rezai es acusado en Argentina por su vinculación al atentado terrorista en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, que dejó 85 fallecidos y decenas de heridos en 1994 en Buenos Aires. El representante de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, dijo que como país soberano, Nicaragua tiene derecho a invitar a quienes desee, aunque otros miembros del Consejo Permanente recordaron las obligaciones del país, que es miembro de la Interpol y por lo tanto no puede ignorar sus alertas rojas. La drástica reducción en la asignación presupuestaria del 6% destinada a la Universidad Centroamericana UCA ha provocado que el programa de becas estudiantiles pierda la capacidad para beneficiar a nuevos estudiantes de bajos recursos. Hasta este momento la universidad no ha dejado de renovar anualmente las becas activas, sin embargo se ha visto impedida de otorgar nuevas becas a la mayoría de los aspirantes de nuevo ingreso que han presentado solicitudes, respondió a confidencial la dirección de la UCA. Una fuente cercana a esta universidad aseguró que menos de un centenar de nuevos bachilleros serán becados este año, lo cual indicaría una disminución de las becas del 93.4% en comparación con 2019. Se desconoce el número actual de becas que tiene esta universidad. Otra universidad afectada por una drástica disminución en el presupuesto es la Universidad Católica del Trópico Seco UCATSE de Estelí. Confidencial se comunicó con las autoridades de esta casa de estudios, pero no obtuvo respuesta. Fuerzas Armadas guatemaltecas diluyeron una caravana de migrantes centroamericanos en la que iba un centenar de nicaragüenses. La agencia de noticias AP reportó que las autoridades rociaron con gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos para frenar la peregrinación de migrantes. La caravana partió el pasado sábado 15 de enero desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, y caminaba hacia la frontera de México con Estados Unidos. El grupo estaba integrado por hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y personas de otras nacionalidades. Según medios locales, la noche del sábado se dio un incidente en el kilómetro 303, cuando los migrantes intentaban seguir su trayectoria y la policía y el ejército trataban de contener su paso. Las autoridades guatemaltecas informaron que la contención del grupo de migrantes dejó 15 oficiales heridos y que retornaron a su país de origen a 430 migrantes por no realizar controles migratorios, incluyendo a 33 nicaragüenses. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso al frente de la Embajada Mexicana en Nicaragua al escritor y periodista Guillermo Zamora, quien regresará al país después de haber sido corresponsal de guerra en los años 80 y presenciar la caída del dictador Anastasio Somoza en 1979. Zamora sustituye en el cargo a Gustavo Alonso Cabrera, quien fue nombrado en abril de 2021 y defenestrado a finales del año. La administración de López Obrador nunca aclaró las razones por las que Cabrera fue removido. El nombramiento de Zamora forma parte de la renovación de 16 cargos en la Cancillería Mexicana, cartera en la que López Obrador nombró a varias personas sin trayectoria diplomática según ha señalado la prensa mexicana. Esas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. Este miércoles 19 de enero, el secretario general de la Organización de Estados Americanos brindó un informe sobre las gestiones realizadas ante el régimen Ortega Murillo para que éste accediera a la visita de una delegación de alto nivel de este organismo regional para negociar nuevas elecciones con transparencia y todas las garantías democráticas. No hubo respuesta formal de parte del régimen cerrando la puerta al último intento del Consejo Permanente de la OEA para restablecer la democracia y las libertades civiles en Nicaragua. Veamos lo que dijo el secretario general Almagro este miércoles ante los representantes de los países miembro. Procedimos a realizar gestiones correspondientes a través de comunicaciones dirigidas al propio comandante presidente Daniel Ortega y de contactos institucionales al más alto nivel pertinente con la Cancillería nicaragüense y sus dependencias. Llevan adelante estas gestiones a través de canales políticos del más alto nivel también y a través de la Secretaría General. Al respecto damos cuenta de las siguientes gestiones a contactos con la misión de Nicaragua ante la OEA, ve dos notas enviadas al presidente Daniel Ortega en los términos de las resoluciones aprobadas a través de la misión y de la propia Cancillería, sé contactos con oficiales del gobierno nicaragüense a través de backchannels para gestionar posibles visitas a Nicaragua. Al respecto se ha señalado que la misma no es posible en el presente contexto y se han manejado otras opciones de contactos a los efectos de establecer una agenda positiva que incluyera otros temas importantes de desarrollo democrático y de derechos. Respuestas de expectativas recibidas no constituyen progresos específicos que abrieran ya procesos de trabajo. Tampoco es pertinente decir que ha habido hasta ahora, hasta este Consejo Permanente, un rechazo formal o definitivo a los contactos y trabajos iniciados. Definitivamente de las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión de buenos oficios de alto nivel tal como solicitado por el Consejo Permanente en su resolución de diciembre pasado. Es decir, no se ha recibido respuesta formal al respecto. Respecto a la situación institucional y derechos humanos del país no ha habido en este tiempo avances de ningún tipo y la misma continúa revistiendo la gravedad que ha sido señalada por la Secretaría General y la CDH así como otras organizaciones en reiteradas ocasiones ante este Consejo Permanente. Tampoco han habido acciones unilaterales que permitieran señalar avances de ningún tipo en cuanto a condiciones electorales, cooptación de poderes, situación de justicia, a la situación de presos políticos, libertad de expresión y otros derechos y libertades fundamentales. Conversamos ahora con Tiziano Breda, analista para Centroamérica de International Crisis Group, sobre el informe de Almagro y el dilema de la OEA ante la renuencia del régimen de Ortega a una salida pacífica a la crisis y al restablecimiento de la democracia. Tiziano, ¿cómo se puede interpretar el informe rendido por Luis Almagro hoy en la sesión del Consejo Permanente de la OEA? Pues el informe evidencia en primer lugar la falta de interés, quizás de urgencia, de parte de Ortega de interactuar con la OEA, intentar revertir este progresivo aislamiento y denuncia que se ha venido dando en relación con su reelección. Quizás esto se deba en primer lugar a un cálculo político de parte de Ortega, de que no se cuenta en la OEA con los votos suficientes para pasar de las palabras, de las resoluciones y declaraciones a los hechos, a acciones concretas y más contundentes, como puede ser la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. Posiblemente también por algún tipo de, si así queremos llamar, la satisfacción en haber logrado balancear de alguna forma a través del apoyo de algunos actores internacionales importantes, más China, más recientemente, pero asegurando nuevamente el de Rusia y de otros, este progresivo aislamiento que se ha venido dando. Y quizás, pero también evidencia en tercer lugar una crisis o un cuestionamiento de la autoridad misma, de la credibilidad de la OEA, en particular del Secretariato General, en relación con sus gestiones diplomáticas. Almagro dijo que, bueno, intentó este acercamiento de distintas maneras, sin ningún éxito, que le contestaron que una visita de la OEA a Nicaragua no era posible, pero dijo también que no descartan continuar las gestiones o intentos para que el régimen de Ortega se abra en un futuro. ¿Vos crees que exista esa posibilidad y de qué dependería? En este momento es difícil ver una apertura de parte de Ortega porque efectivamente si no cambia la correlación de fuerzas, si no cambia la actitud y la disposición de ciertos estados de pasar a una acción más concreta y entonces aumentar la presión hacia el gobierno, pues me parece difícil que bajo estas circunstancias, o a menos que no haya otros factores de presión que puedan llegar de otros tipos de sanciones o simplemente de una dificultad económica que pueda enfrentar el gobierno en los próximos meses y años, sino cambian. Algunos de estos factores parece difícil que estas gestiones, que si bien son necesarias y es necesario continuarlas, puedan dar resultados diferentes. ¿Qué le queda entonces ahora a la OEA? ¿Le queda alguna otra herramienta o debe entonces aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática? Pues yo creo que es necesario que se siga trabajando, en primer lugar, en la OEA, con los estados miembros para sensibilizar los que todavía tengan dudas sobre lo peligroso que sería sentar un precedente para, en primer lugar, la región y la institución, sentar un precedente en que básicamente la reelección de un presidente se dé a través de detenciones, de básicamente inhabilitar a cualquier desafío electoral y que esto quede impune, porque volvería ineficaces y casi que inútiles los mecanismos que hay en esta institución. También, pero existe la posibilidad de buscar mecanismos alternativos, ya que precisamente la gestión, la figura quizás misma de Almagro y de su gestión en ciertas, la sombra de ciertas gestiones que se han dado en otras crisis regionales, particularmente la de Bolivia de 2019, son entre las razones por las que, al menos a nivel público, Ortega no se abre a este tipo de, no contesta a este tipo de solicitudes, se pueden buscar otras opciones a nivel subregional, quizás, con otros países que quizás puedan abrir brechas o actores que puedan abrir brechas en el gobierno para intentar precisamente que el gobierno conceda algo, sobre todo en lo más primordial que es el tema de presos políticos. ¿Se cuentan con los 24 votos para la suspensión de Nicaragua de la OEA o es por esta razón que tal vez el organismo no avanza para decir, ok, vamos entonces con esa medida? Yo creo que ha aumentado el consenso sobre lo preocupante que es la situación en Nicaragua, lo hemos visto en el número de votos que se ha dado en las últimas resoluciones, también de votos de países que en los últimos años, en cambio, se habían abstenido o habían, de hecho, votado a favor, pues, en contra de las resoluciones, alineándose con Nicaragua. No estoy seguro de que estemos ya en el momento en que estén dispuestos todos esos países a pasar de la preocupación, de la necesidad de gestiones diplomáticas al hecho de efectivamente suspender un país que por sí mismo ha empezado los procedimientos para salir de la organización y de cierta manera desincentivando. Fue una jugada que a mi manera de ver fue precisamente para desincentivar esos países que estaban indecisos para que votaran en este tipo de resolución. Creo que todavía no estamos ahí. El régimen de Ortega y su perpetuación ilegítima en el poder ponen en una encrucijada a la OEA que no ha logrado brindar una respuesta certera a esta crisis sociopolítica que empezó desde 2018. ¿Cómo valorás que tiene que reaccionar o que puede reaccionar la organización multilateral ante una encrucijada de este tamaño? Pues efectivamente hay que aumentar el consenso dentro de la OEA y de los Estados miembros de que efectivamente si no se logra accionar, actuar en una crisis como la de Nicaragua donde todos los elementos que componen, que constituyen, o varios que constituyen la Carta Democrática han sido efectivamente violados esta organización pues corre riesgo de volverse obsoleta y por lo tanto en crisis futuras que puedan llegar también no pueda tener el liderazgo suficiente para gestionarlas y creo que es un riesgo que debe ser bien reconocido de parte de los Estados miembros. Al mismo tiempo, creo que el mismo secretario general debería estar consciente de que fracaso en este tipo de gestiones por quizás una imagen de la misma OEA que ha cambiado un poco o por lo menos en Nicaragua ha cambiado a raíz de ciertos acontecimientos en los últimos años, pues puede implicar, puede conllevar cuestionamientos para su mismo liderazgo. Vimos hoy además en la sesión una condena expresada por Argentina y respaldada por otros 18 países por la visita a Nicaragua de Mohsen Rezai, el vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán que llegó a la autoinvestidura de Daniel Ortega el pasado 10 de enero. Rezai es señalado como el presunto autor de un atentado terrorista en Argentina en 1994. ¿Cómo valoras esta declaración y crees que eso será motivo para que haya un cambio en la postura de Argentina sobre la situación en Nicaragua que hasta ahora ha sido laxa? Puede ser porque Argentina ha mantenido una posición que al final de cuentas sirviera también sus intereses. O sea, en primer lugar que intentara proporcionar esta tercera vía de alguna manera junto con México de no sumarse a iniciativas en seno a la OEA ni al Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero buscar otras gestiones para abrir ciertos espacios con el gobierno. Pero luego al final de cuentas resultó claro que uno de los intereses principales del país podía ser relacionado con también el tema de la CELAC, la Secretaría de la CELAC, porque el voto de hecho cambió a raíz de esto también. Claramente creo que hubo, esta presencia tuvo un impacto muy fuerte en la opinión pública en Argentina que hace que la presión hacia el gobierno para tener una posición más contundente y más crítica de la situación en Nicaragua pueda influenciar en su posicionamiento en el futuro. Diciano, ¿qué otros mecanismos internacionales quedan para coayuvar a la resolución de la crisis en Nicaragua? La OEA, siento yo, queda como la organización, la plataforma, el foro en que realmente debería solucionarse una crisis de este tipo. Claramente existen otras plataformas regionales o subregionales pero que miran y gestionan sobre todo temas de cooperación económica o de otras naturalezas. En lo político el órgano más importante permanece la OEA. Por lo tanto, habrá que redoblar esfuerzos para revivir esta organización a través de reestructuraciones, a través de un cambio de perspectiva, a través de una estrategia más clara. Además, porque hemos visto que entre las sanciones bilaterales de algunos estados u organizaciones y las declaraciones de la OEA no siempre ha habido una concertación muy evidente y el objetivo final en la gestión con Nicaragua pues no ha sido siempre claro. Por lo tanto, creo que ahí habría que redoblar esfuerzos para que sea más claro qué se espera, qué estrategia quiere utilizar la OEA y quizás ser innovativos en cómo poder revivir esta organización y que sus gestiones sean más eficaces. En la misma sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos este miércoles, Cecilia Villagra, representante alterna de Argentina ante la OEA, leyó una declaración que condena la visita del iraní Mohsen Rezai a Nicaragua para la autoinvestidura ilegítima de Daniel Ortega el pasado 10 de enero. Rezai, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, es señalado como presunto autor del peor atentado terrorista ocurrido en Argentina contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, que dejó 84 muertes en 1994 y que sigue en la impunidad. La declaración fue respaldada por las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La representante argentina también pidió a la Interpol que actúe conforme a la alerta roja emitida para la detención de Rezai. Veamos lo que dijo, lo que contestó el representante del régimen de Ortega, Arturo Macfields, y las reacciones de respaldo a Canadá de otros representantes de países miembro de la OEA. Conscientes de que Rezai enfrenta cargos en la República Argentina por homicidio doblemente agravado, cometido por motivos de odio racial o religioso y por poner en peligro a la ciudadanía, matando a 85 personas e hirviendo a muchas otras. Alarmadas, porque el 10 de enero de 2022, Rezai viajó a Managua, Nicaragua, por invitación de Daniel Ortega. Declara, apoyar los esfuerzos de la República Argentina para que se haga justicia en el atentado a la AMIA y condenar la visita de Rezai a Nicaragua y a nuestro hemisferio como una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del atentado a la AMIA. Insta a las autoridades nicaragüenses, a todos los miembros del sistema interamericano y a todos los miembros de la Interpol a que actúen de manera apropiada en relación con las notificaciones rojas de la Interpol relativos al atentado a la AMIA. Nicaragua está en la libertad de invitar a su país a quien desee y si esa persona llega con una buena actitud, siempre tendrá puertas abiertas. Y condenamos también la visita del señor Rezai a Nicaragua y a nuestro hemisferio como una afrenta contra Argentina y la justicia que se busca para las víctimas del AMIA. También como delegación rechazamos la declaración de nuestro colega de Nicaragua cuando se refiere a que Nicaragua tiene el derecho soberano a invitar a una persona delincuente que tiene una orden de búsqueda internacional por terrorismo y de ignorar el derecho internacional al permitir la entrada de dicho individuo a su país. El hecho de que un prófugo de la justicia internacional haya ingresado a un Estado miembro y haya circulado, no como un ciudadano común y corriente, sino incluso premonido de una función oficial en una actividad oficial, es algo que naturalmente nos preocupa y debe llevarnos a una reflexión muy profunda. Y condenamos no solamente la práctica del terrorismo, sino muy especialmente a los países y a las personas que lo practican y también a los países que los amparan. Por eso respaldamos la declaración, respaldamos lo dicho por la representante de la República Argentina. La mayoría de los países de la OEA, si no todos, son parte de la Interpol y siguen estos reglamentos. El respeto de estas notificaciones rojas de la Interpol son vitales para asegurar la buena salud de las fuerzas del orden y el Estado de Derecho a nivel internacional. Cuando estas se ignoran, el Derecho Internacional y ese sistema global para la implementación de nuestro derecho se ven debilitadas y de cierta forma también se fortalecen estas actividades terroristas. Mi colega Octavio Enríquez conversó con Daniel Santoro, editor de Clarín y periodista de investigación, sobre el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la visita de Mosén Rezaia a Nicaragua como invitado de honor del régimen de Ortega y sobre la reacción de las víctimas en Argentina. Santoro además escribió el libro Nisman debe morir, que narra el caso de la muerte en extrañas circunstancias del principal fiscal a cargo del caso judicial en torno a este atentado. Veamos lo que le dijo. Gracias Daniel por acompañarnos. Quizá la primera pregunta, Daniel, es cómo crees que puede incidir en las relaciones de Nicaragua y Argentina lo que ocurrió con el recibimiento de este iraní en la toma de posesión de Ortega. Bueno, la Argentina fue un escándalo porque la Argentina, después del atentado contra la Mutual Judía llamada AMIA en 1994, la justicia argentina acusó a exfuncionarios del gobierno iraníes de Irán como autores intelectuales del atentado contra este edificio que provocó la muerte de 84 personas mientras que la justicia argentina acusó a un comando de la Cihad Islámica del Hezbollah del Líbano que tiene estrechos vínculos con Irán como el autor material de este atentado. Y el exfiscal de la causa AMIA quien apareció misteriosamente muerto con un balazo en la cabeza en el año 2015 después de hacer una denuncia contra Cristina Kirchner Octavio él había pedido las alertas rojas a Interpol para que este grupo que en principio eran ocho exfuncionarios iraníes fueran detenidos automáticamente por Interpol apenas pisaran algunos de los países miembros de Interpol por eso acá provocó un escándalo con una denuncia judicial con pedidos de la oposición en el gobierno en el Congreso contra el gobierno y otras repercusiones enormes. Daniel, ¿qué te sorprendió más? ¿La presencia del embajador en la toma de posesión donde estuvo el iraní? ¿O la respuesta o la explicación en la que se ve obligada la Cancillería Argentina un día después? El embajador argentino en Nicaragua Capitanich primero debería haber sabido que un personaje de esa importancia como Rezai en el gobierno iraní iba a estar presente y haberse retirado en forma automática haber pedido haber presentado una protesta ante el gobierno de Nicaragua que debería haber activado a la policía de Nicaragua que es miembro de Interpol para su detención y ahora debería quejarse ante Interpol porque Nicaragua que es parte de Interpol no ha ejecutado una orden que está vigente desde hace años. Eso acá tiene una repercusión enorme porque la única herramienta Octavio que tiene la justicia argentina para intentar de llegar a hacer justicia en este caso que sigue impune de 1994 son esas alertas rojas en la medida que Argentina no tiene recursos como para detener menos invadir o atacar Irán como ha hecho Estados Unidos con Afganistán e Irak después del atentado contra las torres gemelas. Entonces acá en Argentina eso es un tema que está siempre en la agenda de debate público porque ha habido incluso un debate ha habido una causa judicial contra la expresidenta Cristina Kiener porque ella durante su última presidencia firmó un polémico memorándum de entendimiento con Irán donde delegaba la soberanía de la justicia argentina en Irán creaban un tribunal binacional o multinacional para revisar lo que decidiera la justicia argentina en cuanto a la participación de estos iraníes como autores intelectuales y una causa que fue sobreseguida hace unos meses atrás pero que todavía ha sido apelada ese sobreseguimiento polémico que acá creó también muchas dudas ante lo que se llama la Cámara de Casación Penal en la Argentina. Y en cuanto a tu segunda pregunta es un tema realmente preocupante y que ha roto con una tradición argentina que se había abierto en el año 1983 Argentina después de haber tenido Octavio esta cifra simbólica de 30.000 desaparecidos que no importa si son más o son menos la tragedia de la dictadura era enorme puso a los derechos humanos una categoría universal por encima del derecho del país a la no injerencia a sus asuntos internos y otros argumentos que usaba la dictadura en 1983 cuando se restableció la democracia en la Argentina todos los gobiernos incluso el de Néstor Kieber siempre ponen por encima el tema de la violación a los derechos humanos sea un gobierno de derecha de izquierda teocrático o lo que fuese sin embargo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kieber ha vuelto a retroceder en esa materia y ha tenido una actitud de tolerancia ante las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y del régimen de Venezuela del régimen del Chavismo por eso acá ha provocado polémica decepción amargura en muchos sectores ¿por qué crees que ocurre este respaldo del gobierno de Fernández o este silencio del gobierno de Fernández con porque en el año 2013 cuando Cristina Kieber firmó este fallido memorándum memorándum de entendimiento con Irán rompió también con otra política de Estado de todos los presidentes desde que ocurrió el atentado en 1994 para adelante estoy hablando del expresidente Carlos Mene del expresidente de la Rúa del expresidente Duval del expresidente Néstor Kirchner que defendía sostenía la hipótesis de la justicia argentina de que Irán era el autor intelectual ¿por qué hizo eso? porque se lo pidió Hugo Chávez solo cuento eso en mi libro Nisman debe morir Néstor Kirchner tenía una buena relación con Hugo Chávez a tal punto que Hugo Chávez había dado un préstamo para pagar la deuda en la Argentina con el Fondo Monetario Internacional pero nunca se sumó al ALBA nunca hizo acuerdos políticos Cristina empezó a dar marcha atrás con eso y obviamente se hizo una cómplice de la violación a los hechos humanos en Venezuela e incluso el gobierno Alberto Fernández cuando Bachelet estamos hablando de Michelle Bachelet la expresidenta de Chile de un gobierno socialista que llega a un organismo de la ley hace un informe impecable sobre este tema ni siquiera el gobierno argentino la apeló por eso Cristina tiene mucha influencia es la que tiene el poder aquí en Argentina pese a que no sea la presidenta y es la que ha decidido con tal de mantener esa alianza que había hecho con Chávez y con sus socios del ALBA como Nicaragua y otros y otros regímenes seguir adelante cueste lo que cueste ¿Cómo valorar Daniel la actitud de Ortega? o sea porque obviamente la cancillería de Nicaragua fue informada de que este señor iba a estar como uno de los protagonistas digamos de la toma de posesión si el gobierno de Nicaragua sabía esto en forma anticipada debería haberle avisado por una cuestión de 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 buenas relaciones haberle anticipado a Capitanich pero de Capitanich por lo menos no vaya ¿no? yo no realmente hay un punto muy oscuro no se sabe si la cancillería de Nicaragua alertó a Capitanich de que Rezay este alto funcionario de la iranía acusado por Dami iba a estar en ese acto de homenaje vos para que tengas una idea este todos los presidentes argentinos cuando van a Naciones Unidas y se hacen presente el presidente de Irán o el primer ministro o lo que fuese se retiran de el palacio de Naciones Unidas en Nueva York entonces acá estamos hablando de de una torpeza por lo menos una torpeza este enorme acá hay una denuncia penal porque ya lo publicaste en confidencial lo sabes porque el gobierno argentino debería haber activado esas alertas rojas debería haber tenido una actitud distinta a la que tuvo ante un escándalo como este que tiene realmente características internacionales hasta el punto que el departamento de Estados Estados Unidos también se quejó por esta presencia de Rezay en Nicaragua ahora vos que has tenido la oportunidad durante la investigación que hiciste para la publicación de tu libro de hablar con los familiares de las víctimas ¿cuál es la reacción inmediata que te transmitieron una vez que lo miraron miraron a la toma de posesión a este funcionario iraní? Yo conozco sobre todo a Luis Sesewich es el ex presidente de las asociaciones familiares de los muertos en la AMIA él sacó un comunicado con una nota de profundo dolor porque se ha sentido manoseado ultrajado en algo en algo que para los familiares de los muertos en la AMIA estas 94 personas que murieron bajo los escombros un edificio aquí en pleno centro de Buenos Aires producto de un camión un camión bomba un carro bomba le dirían ustedes la decepción es enorme y ven una incomprensión por un tema que tiene que ver con el terrorismo internacional y en donde Argentina por lo menos la oposición argentina los familiares y demás quisieran ver que el gobierno de Nicaragua hace una distinción entre lo que puede llegar a ser política que puede haber discrepancia de todo tipo y un acto de terrorismo internacional Erasmo Aragón un joven autoconvocado detenido arbitrariamente en 2019 por haberse manifestado durante la rebelión de abril publicó el pasado 14 de enero en su cuenta de Twitter un testimonio relatando el largo y peligroso viaje que él y su hermano realizaron para llegar hasta Estados Unidos huyendo de la represión y la falta de oportunidades la publicación de Aragón se ha hecho viral en redes sociales con opiniones diversas sobre los riesgos de la migración irregular y la necesidad de los nicaragüenses de emigrar de un país que llega a su cuarto año sumido en una crisis sociopolítica mi colega Alejandra Padilla conversó con él y esto fue lo que le dijo Hola Erasmo muchas gracias por aceptar esta entrevista para Confidencial el pasado 17 de septiembre tu hermano mayor y vos decidieron viajar hacia Estados Unidos de manera irregular ¿por qué decidieron salir de Nicaragua? Hola mucho gusto a todas las personas de Confidencial nosotros tomamos esta decisión a raíz de la persecución política el asedio policial las amenazas en nuestra casa por haber participado activamente en las marchas en el contexto de la crisis sociopolítica que se vive en el país protestamos desde el inicio de la crisis desde el 2018 hasta enero de 2019 el 24 de enero exactamente que fue nuestra última vez que salimos a protestar a las calles porque ese día fuimos arrestados fuimos llevados por la policía al centro de Nandaime a la delegación de Nandaime y luego nosotros la dieron a Granada así que después de esto el asedio constante nos llevó a tomar esta decisión el pasado 14 de enero publicaste en tu cuenta de Twitter un hilo donde relatabas el largo viaje que tuvieron que realizar tu hermano y vos para llegar hasta Estados Unidos ¿qué te motivó a realizar esa publicación? ¿cuál era el objetivo? principalmente tengo muchas amistades de la ciudad que me preguntan todo el tiempo que cómo es el viaje porque es asombrosa la cantidad de gente que está saliendo del país la cantidad de familias que se están siendo que se están viendo separadas por la crisis económica y sociopolítica yo esperaba compartir mi historia para que la leyeran mis seguidores de Twitter que son principalmente mis amistades gente de mi ciudad pero me ha asombrado mucho el alcance que ha tenido que incluso siguen compartiendo la historia muchas personas identificándose con todo lo que yo viví otras tantas personas enterándose de las condiciones de lo que se vive en ese camino y ha tenido un gran impacto la verdad me agrada pensar que de alguna u otra forma le va a servir a alguna persona que vaya a empezar este camino Erasmo cuál ha sido la reacción de las personas luego de que publicaras tu historia de migración en las redes sociales la reacción y las opiniones han sido muy diversas hay personas que se identifican porque muchas vivieron cosas similares durante el camino muchas sufrieron casi las mismas condiciones otras personas tienen una reacción de asombro pues a través de mi historia muchos han logrado darse cuenta un poco de lo que puede conllevar esta situación de emigrar y de cierto modo creo que muchos que están a punto de tomar la decisión pueden darse una idea de la dimensión de lo que pueden enfrentar en el camino a través de mi historia muchos han podido conocer un poco de lo que esto representa ¿Cómo describirías Erasmo esta experiencia vivida de viajar de manera irregular hacia Estados Unidos? ¿Es un viaje peligroso? ¿Es un viaje donde uno puede sentir mucho temor? ¿Qué sentimientos y pensamientos pasaban por tu cabeza mientras hacía ese largo viaje? Una de las palabras que describiría bien sería estresante es un viaje muy agotador muy demandante tenés que estar alerta todo el tiempo todo esto mientras vas depelado vas cansado vas con 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 mucho mucho sueño vas con hambre muchas veces ni siquiera te puedes bañar durante varios días y todo esto siempre estando bajo peligro siempre hay un constante peligro de secuestro estando en México o incluso de caer en manos de las autoridades mexicanas ¿Cuáles fueron las principales dificultades y peligros a los que se enfrentaron vos y tu hermano al realizar este viaje hacia Estados Unidos de manera irregular? creo que uno de los peligros más estresantes que vimos fue el estar expuesto siempre a a los secuestros en cada calle en cada esquina en cada ciudad que va que vas avanzando siempre está este peligro muy presente pandillas en México los cárteles están a la vuelta de la esquina incluso personas de nuestro grupo que iban un poco más adelante fueron secuestradas y tuvieron que pagar rescate por ellos recuerdo que era una familia de el papá la mamá y la hija junto con otros dos compañeros de viaje durante todo este tiempo tuvimos que escondernos porque el crimen o sea el cártel que los había secuestrado a ellos sabía que había inmigrantes cerca entonces el peligro como que se intensifica mucho más porque están alertas están siempre pendientes en todos los lugares donde pueden esconderse las personas en nuestra condición se comenta muy poco Erasmo sobre lo que viven las personas migrantes en los centros de detención migratorios de Estados Unidos bajo qué condiciones permanecieron tu hermano y vos detenidos en estos centros cuáles eran las condiciones de estos centros las condiciones eran bastante aceptables la verdad pero muchas veces hay ciertos problemas por ejemplo lo que te mencionaba de la calefacción del agua que el agua salía demasiado caliente hirviendo prácticamente los tiempos que pasas encerrado a veces son bien largos nosotros salíamos cada cuatro días a una cancha estando en el centro de Georgia un detalle que me gustaría mencionar es que es triste que en muchos de estos lugares pues esto parte con personas racistas oficiales que son racistas y te tratan de una forma muy desagradable la verdad hay oficiales que se burlan y esto es muy denigrante principalmente porque uno acá está prácticamente obligado a pedir asilo prácticamente te ves en obligación de dejar tu país todas las personas que amas por buscar una mejor vida por tu seguridad más que todo ¿qué ha sido lo más difícil Erasmo de dejar tu país y emprender este viaje en búsqueda de seguridad y en búsqueda de nuevas oportunidades? una de las cosas más difíciles es cuando te pones a pensar en tu familia en tus amistades en que si lo vas a poder encontrar cuando regreses a Nicaragua si es que puedes regresar a Nicaragua porque realmente puede pasar una cantidad de años de 10 15 años 20 años y más ahora en el contexto de la pandemia a tus familiares puede pasar cualquier cosa y esta idea de no poderlo volver a ver y estar tan lejos de ello es muy triste es inexplicable la verdad el sentimiento que te provoca la incertidumbre de no saber si vas a encontrar a todos tus familiares cuando vuelvas Erasmo ¿qué le dirías a las personas que están pensando migrar en búsqueda de mejores oportunidades? le diría que si deciden tomar este camino que se aferren a la esperanza que es tu mejor amiga en esas situaciones el camino no va a durar toda la vida todo eso es por un mejor propósito todo todo va a pasar y que su seguridad vale la pena vale la pena que esté en un lugar donde no sufran persecución no sufran asedio porque realmente estando en Nicaragua no hay garantías de nada se ha visto que la dictadura es capaz de todo por aferrarse al poder por mantenerse en el poder y reprimir a las personas si toman este camino tengan mucha esperanza tengan mucha fe y siempre optimistas decenas de misjitos se han desplazado luego del paso de los huracanes Iota y Eta que afectaron considerablemente las comunidades indígenas del Caribe Norte de Nicaragua en 2020 algunos de ellos emigraron a Costa Rica para buscar trabajo y apoyar económicamente a quienes quedaron en sus comunidades pero deben lidiar con la barrera del idioma las trabas migratorias la discriminación y la escasez laboral les presentamos el caso de Elea una joven mizquita solicitante de refugio en San José que pidió la protección de su identidad por temor a represalias por parte de simpatizantes del gobierno hacia su familia Katherine Estrada nos cuenta su historia MAMI KINANAEKU MAMI KINANAEKU MAMI KINANAEKU ¡NACIQIRA MAMI KINANAEKU SONTAR MAMI KINANAEKU MAMI KINANAEKU MAMI KINANAEKU Más información www.alqluantem.com 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 no rapía cipar lupa x1 5,000 o x2 de comien y manca y giz wat la ronada dialogic dauki a bisnaba cos bambuina na rasnambayan natural adada dawan canaril munis nadie cips nabaka en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Y yo no puedo tener que hacer esto. No, 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 no. No, 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 no. no hay monedas hi say once my bad travel and a ilalta cari no arruina de arras wood funny snani taki snap loonani what we do is now babbler carlouan winna nai wakatsin Hola gente, espero que todavía no hayan perdido las buenas vibras, energías y esperanzas que suele traer automáticamente cada enero. Aunque la verdad, nunca duran mucho. Menos en Nicaragua, donde el año ha empezado sin empezar, pues básicamente gracias a la represión, la censura y la vanidad de la dictadura, seguimos en 2018. Otra cosa que suele traer cada enero son las bajas temperaturas, y es que, como en todo, los extremos siempre son odiosos, y aunque seamos un país tropical y siempre nos estemos quejando del calor, cuando el termómetro se congela, tampoco nos hace mucha gracia. Eso me hizo pensar en una campaña reciente basada en la denuncia de familiares de la gente que la dictadura mantiene secuestrada por razones políticas. Los familiares dicen que entre muchas de las formas de tortura que imponen a los presos políticos, una es prohibirles el acceso a mantas para cubrirse del peligroso frío en sus celdas. La campaña se tituló que no denles una cobija. ¿Cuánta falta debe estarle haciendo a todos nuestros presos políticos el calor de sus familias, pero también el calor del pueblo y de gente que pueda alzar la voz y accionar por su liberación? Del corazón de la señora Murillo y su perverso marido no podemos esperar nada. Si aún lo tienen, hace mucho que está congelado por el odio y la ambición. Pero, ¿y el del resto de Nicaragua? ¿Dónde queda la empatía, el cristianismo, la solidaridad, el compromiso de nosotros como pueblo con la gente cuyo único supuesto pecado ha sido alzar la voz por todos nosotros? ¿Y dónde las acciones internacionales que logren sobrepasar los bien refrigerados despachos y salones diplomáticos para convertirse en presiones efectivas que ayuden a liberar a los nicas cautivos por esta dictadura? Hay que descongelar nuestros corazones y calentar nuestros cerebros si queremos no solo un año, sino una Nicaragua que sea realmente nueva. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Así llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo hacen, les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua. Desde Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y América Latina, ya somos 338 mil suscriptores. en YouTube y les agradecemos por el apoyo y por la confianza. A quienes no lo han hecho, les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información de lo que ocurre en Nicaragua, les invito a que se suscriban a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas. Recuerden que el viernes estaremos en vivo en Facebook y en YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de esta semana y confidencial. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 23 de enero en esta semana. Buenas noches. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.